antes de comprar o consumir un alimento revisa su etiquetado la etiqueta de los alimentos te permite conocer nombre ingredientes fecha de caducidad instrucciones de almacenamiento identificación del lote entre otros datos consultar las etiquetas te ayuda a decidir sobre tu alimentación proporciona datos sobre el contenido nutricional de los alimentos y contribuye a que puedas manipular almacenar o preparar un producto de manera inocua la inocuidad de los alimentos es un asunto de todas las personas